Ok, loco. Seguimos con el Kingdom of Anelure. Me encanta que me acomodo. Me duele... Me duele el alma, loco. Eso, bueno, pasa porque uno se vuelve viejo, porque... Porque me paso la mayor parte de mi vida sentado en una computadora. Está bien, loco. Qué sé yo. Que vamos a entregarle las dos dagas que... Derrotamos a los hermanos Crust. Así que vamos a entregar esas dagas. Ven acá, loquito. Bueno, el tablón que dice él es este. Y no hay nada más. Bueno, no tengo ninguna misión seleccionada. Podemos hacer esta, ¿no? Tengo que matar al trillo. Ese bicho, que no sé si es un bicho o qué. Ah, acá hay un cofre, a ver si lo puedo sacar. Vamos a buscar al trillo. O trillo, dependiendo de la región del planeta. Donde vivan. Qué paja, loco. El tiempo, loco, dale, men. Bueno, te voy a matar el trillo a este. Vamos a matar, loquito, a este. Vamos a matar, loquito, a este. La verdad que es un mono de 50 metros, loco. ¿Sabes lo bueno de este juego? Parece que es un mapa grande, pero llegás bastante rápido. Loquito, men. Que los carteles me tienen las bolas llenas. Los voy a dejar igual. No vienen mal. Me gustaría comprarme un... Me gustaría tener un bastón un poquito más fuerte. ¡Uy, uy! Bandido, bandidos. ¡Bandidos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uy. Gracias. 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 ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué cambiamos? Todo el mundo habla trillo. Y solo en una parte de Argentina, ¿eh? Se dice. Ha. Están todos lados, eh. Cando vine acá, dije, hay más enemigos me parece o no. Vuelve con el blanco. Y este.. Bueno. Vamos, vamos. Vamos que pueda. no viene a vivir acá todo el mundo decía no pasa que en argentina se habla con la y llamar yo mentira loco mentira en todo el lado en todos lados se habla así y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho para ti, mi amigo? Estas abiertas la silla de Sir Saguel y todos los privilegios aquí, incluyendo la membresión en la Corte de Enchantments. ¡Alas! No hay tiempo para celebrar. Hubo otro incidente. El rey ha pedido por ti. Una similar a la plática de Saguel, mi deirdre. Otra erradica de eventos, la Ballad de Bloody Bone, ha tomado un turno inesperado. El grande Sir Ferrara ha sido enviado a enfrentar este nuevo desafío. Pero él va a necesitar tu ayuda. Esa es la forma que la canción se llama. En todos los tiempos, Sir Ferrara se cae en las manos de Bloody Bone. Pero él no es dejado para morir, solo en la caja de Udua. Así que Saguel, su Night Hand, viene a él. Saguel revives a fallen heros y trae a la luz de esta vida. No Saguel, no tú, este ballad no puede ser sung. ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, bueno, bueno. vamos a ver, voy a hacer otras misiones secundarias. Tengo esta de facción. Reúnete con Will Rennie en Tarata. ¿Esto dónde queda? Ah, me tengo quedado acá, pero no me puedo ir ahora, ¿no? Podríamos hacer alguna secundaria, ¿no? No hay nada para subir el nivel más rápido. No te podés quedar peleando, o leveando de esa manera, pero... Está buena esto también. Lo que no di nunca es el nivel máximo que tiene este juego. ¡Uy! 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 ¡Aberta a botones! Bueno, ya me restan. Eh... Kingdom... Of... Amalur. ¿Es de 40 nada más? Está jodiendo. ¿Tampoco? El nivel máximo que se puede obtener es de 40. Un poquito, loco. Ah, un 100. ¿Por qué tenemos que hablar con este? Ahora que he comunicado a la Casa del Romance, el ataque a la doncella Fae. Claro, esta es la que encontramos en los primeros capítulos. Debo volver a Gord Hart para hablar con Erk Atwood. Deberá saber lo que ha ocurrido, claro. Claro, loco, este no dijo nada. No van a hablar. No van a hablar porque... No van a venir... Con una espada muy anchota. No van a querer cortar la cabeza. Arriba. Estás de vuelta. Estaba tan preocupado que la Fae haya tomado la recompensa en ti. Como usual, estaba equivocado. La Fae ha recuperado, gracias a tu potencia. En realidad, ella desea estar en la ciudad por las próximas semanas que se recupera. Gord Hart será una nueva comunidad. Un lugar de compasión. Y es gracias a ti. Por favor, tomé mi espada y el botella. Te servirán bien, como me han servido. Madre. Se han enviado una bolsa de botín. Y esa... Ah, ya sé cuál es. La bolsa de botín. Es del cofre que está acá afuera. Este nos puede instruir, ¿ves? A verlo oculto. Hay un montón de tipos como este. ¿Ves que hay una espadita? En el... Ah, no lo ves porque... Lo tapa con mi hermosa cara. Bueno, hay una espadita en el... En el mapita. Eh... En el minimapa que está tapando mi cara. Y... Que te dice cuándo un loco te puede enseñar cosas. A ver, báculo. Valar. Báculo de abedul. Báculo de abedul. Hay grandes cosas, eh. A ver, podemos vender. A ver, podemos vender. Puedo vender. Espada Fire de la... De la balada. Es una daga. Esto lo voy a vender. Vender, vender, vender. Todo me gusta. Adiós. Eh, nivel 40. Ah, bueno, eh. Ah, no sé. No sé. La verdad, esperaba un 100. Del 100. De hecho... De hecho... De hecho... Tarea bueno que los juegos no tengan límite de niveles. Tarea bueno, eh. Bueno... Ah, ves. Este loco seguramente me mandó acá. Un plazo especial. Un plazo especial. Bueno, a ver. Veamos, ¿qué tenemos? Tengo acá cuatro misiones principales. Dos de facción. Busco el antiguo titulado del contrato. Este, ¿dónde está? Está lejos. Este lo vamos a ver para más adelante. La novia del pescador. Esta sí podemos hacerlo. Puedo venir acá y buscarla. Vamos a buscar la novia del pescador. La verdad es que el pescador se envió a encontrar con una chica. La chica no apareció porque creo que había monstruos cerca. Entonces, bueno. Imagino que hay que liberar un poco la zona y... Lo de siempre, loco. Eh... Voy a venir por acá. A ver. Es queakte, ¿lo, lo? ¡No mal! ¡Qué! ¡No mal! 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 No tenía cara el loco Voy a cerrar mi bondad con un reto y un beso ¿Puedes decir que hay last words para una bachillería? ¡No me importa, Nim! ¡Ella solo se sentó con ese desgustante edición con un glanzo! ¡Hehe! ¡Beauty kills even the beasts, así se dicen! ¿No sabes que el bebé está en la época? ¡Es donde nos empezamos primero, ya sabes! ¡Un gran lugar para nuestra reunión! ¡Bueno, amigo, si no hay nada más, estoy fuera! ¡Bienvenido a ver el evento si le quieres. ¡Espera un momento! ¡Eso no es un nymph! ¡Eso no es la criatura graciosa que me enamoré! Estabas bien suficiente para seguir con los deseos de un viejo. ¿Puedo preguntarte más de ti? Quiero que te matara a ese beast. Para preservar la memoria de mi abril. Y te veré recompensado si te lo hagas. Te has visto el caos y la destrucción que esa cosa ha causado. Es un demonio de la guerra. No solo eso, pero... No... No creo que nunca me amaba esa cosa. ¡Es un maldito! Mi viejo corazón sufre. Te prometo mucho. Bueno, hay que matar a la ninfa, entonces. ¡Adiós! ¿Dónde está? Yo lo grabo, loco. Y la chica, loco, eh. Te pierdoу. Ei, he te lo juro. Es un증ed Carlos aqui, siquiera hagas esto. Entonces, loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que ponerlo en mute porque... Porque la gente molesta, loco. ¿Qué creete, Dios? ¡Uy! No sé si van a escuchar. Hay pibito recién pasó. Pibito de acá al lado. Pasó recién. ¡Uy! ¿Y este loco? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a entregarle el amuleto. El otro día estaba hablando con un cliente. ¡Gracias! Y como siempre les cuento, salgan al pibe este a... El pasillo acá, que ve al gato para ver si se distrae, ¿no? Y... El cliente me dice, no, andá a darle de comer a tu hijo, me dice. ¡No tengo hijo, loco! ¿Cómo nos cagamos de risa, loco? No tengo hijo. ¡Uy! ¡Lo encontraste, después de todo! Pero, por lo tanto, estoy feliz de que no lo dejaste con ese monstruo. Pero tengo un poco de cohen para mi nombre. Y... Puedes tomarlas. Y la cama está libre para tu utilidad. Cuando te preocupes. Bueno, loco, gracias. Y la cama. ¿La cama devuelve algo? Sí, ya sé que no tengo misiones, pero... Tengo que hablar con él. Bueno, loco, dejadme el capítulo de acá. Tengo un montón de cosas para hacer todavía. Eh... Hay más tareas. Podríamos hacer la próxima de esta, ¿no? Que tengo... No, los huesos están todos esparcidos por acá. Tiene ni sentido. Todavía. Tengo los huesos. Tengo los huesos. Devolución pendiente. Libros encontrados. Los libros están también. Lo mismo. Esparcido por todo el mapa. Qué bueno que te dicen dónde está. Qué bueno. Eh... Yo creo que las tareas, por ahora no. Eh... Esta tenemos que venir acá. Está medio lejos. Eh... Un contrato brutal. Buscar antiguo titular del contrato. Lo mismo. Tendríamos que venir para este lado. No sería problema, pero bueno, hay que hacerlo. Y esta es. Pregúntate con Tana, que queda más lejos. Ahora con jalamos el blanco. Podríamos hacer esta. Una misión de la facción. La próxima seguimos con la misión de la facción. Tenemos que ir a ver al rey. Eh... Que nos está llamando. Y tenemos que acompañar a un tipo, ¿no? Esperá. Para hablar con el rey sobre cómo podría ayudar. Se encuentra en el oratorio. Un antiguo palacio. Bueno. Vamos a ver al rey a ver qué... Qué nos dice. Si el video te gustó, dale like. Compartí. Suscribite. Activa la campanita. Que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.